Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, gata fanidosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, gata fanidosa. Te invito a mi pasarela, damisela, vela, tela buena espera, bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelador me acapella, te quiero, te quiero, te quiero, se me rende, llevo el perro callejero, al fin del dinero. ¿Qué esperas? Dale más pa' por el dinero, antes que caiga un nuevo acero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, pa' la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, pa' la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, pa' la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, pa' la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasar el área, carabando a mi cosa Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasar el área, carabando a mi cosa Mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir, si conmigo te atreves feliz Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasar el área, carabando a mi cosa Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasar el área, carabando a mi cosa La Biscoteca 2 Pa' que te lo vacile, charlatán Si eres fotogénica, me invito a mi pasar el área, carabando a mi cosa Si eres fotogénica, me invito a mi pasar el área, carabando a mi cosa Te invito a mi pasar el área, carabando a mi cela, carabando a mi espera Bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla Modelando, me acapella, te quiero y espero, quiero, te quiero, se me entero Llevo el perro callejero, el jardín al tidero ¿Qué esperas? Dale más vapor, me tijero Antes que caiga un nuevo acero Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que seas mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, 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 ya Ya la va a mi cosa Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarela, ya, ya, ya Ya la va a mi cosa Mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo te atreves feliz Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que seas mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, 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 ya Y a tapar mi rosa Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarela, ya, ya, ya Y a tapar mi rosa La discoteca Los Pa' que te lo vacile, charlatán El Dalmatian, a lo mexicano Dalmatian, Memo, Mel, Blue Marioso, Helio, Flow, Blue, Chef Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ya, ya, ya Y a tapar mi rosa Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ya, ya, ya Y a tapar mi rosa Te invito a mi pasarela, damisela, mola de la buena espera Bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla Modelador, me acapella, te quiero Y espero, quiero, te quiero, se me entero De volverlo callejero, del jardín al tidero ¿Qué esperas? Dale mucho a por el tijero Antes que caiga un aguacero Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, 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 ya Y atrapa mi goza Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarela, ya, ya, ya Y atrapa mi goza Mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo te atreves de mí Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y de día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela, ya, ya Y atrapa mi goza Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarela, ya, ya Y atrapa mi goza La discoteca Dos Pa' que te lo vacile, charlatán El Dalmation A lo mexicano Dalmo Memo Mel Dos Marioso El Dalmo Lo Se Luz Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela, ya, ya, ya Y atrapa mi goza Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela Carabalindosa Me invito a mi pasarela, damisela, vela de la buena espera Bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin rompas, sin toallas Modelador me acapella, te quiero y espero que lo que quiero se me entero Llevo el perro callejero, el jardín a tidero, que espera Dale más vapor, me dijeron, antes de que caiga uno a cero Si tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Mami luna es que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Dime que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Mami dime que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita quien lo diría En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y aquí solo mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita quien lo diría Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día esperando que seas mía Si eres fotogénica me invito a mi pasarela, ya 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 Y a trabajar mi goza Si lo tuyo es modelar me invito a mi pasarela, ya 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 Y a trabajar mi goza Mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré yo vivir, tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tú te atreves de mí. Si tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé, mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y a ti solo vida que dormía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día esperando que sea mía. Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela, ya, 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 ya.